¡Suscríbete al canal! Tú piensas que estás con él Que cuando te beso yo También lo besas a él Estoy en la cuerda floja De este ajedrez de tres Él siempre es El eterno fantasma Debajo de la cama Y sobre el mantel Él siempre es El ladrón de tus besos Que abandona tu piel Al saber que regreso Sé que lo quieres a él Que no hay nadie como él Que por decir mi nombre Mencionas el de él No sé lo que voy a hacer No puedo seguir así Ya ves que por no perderte Que tengo que compartir Él siempre es El eterno fantasma Debajo de la cama Debajo de la cama Y sobre el mantel Él siempre es El ladrón de tus besos Que abandona tu piel Al saber que regreso Al saber que regreso Él siempre es Él siempre es El eterno fantasma Debajo de la cama Y sobre el mantel Debajo de la cama